Que onda señores un nuevo video y bueno esta vez estamos en una especie de vlog que es lo que vendría siendo de mi computadora y bueno como verán esta bastante sucia por ahí podemos observar bastante polvo bueno antes que nada me voy a disculpar por no grabar este video en live osea directamente cuando estaba grabando pero el audio del celular es bastante malo y bueno el del micro tampoco es que sea bastante bueno pero pues bueno se escuchan un poco mejor y bueno a lo que vamos esta es mi computadora la verdad es que no es una pc gamer es una pc pues un poco no normal verdad pero pues si tengo pues varias modificaciones por ahí para que sea un poco más rápida y tal bueno por ahí podemos ver este lo que quiero hacer es hacerle unas pequeñas modificaciones cambiarle del lugar los abanicos y tal porque no me gusta tal como está ahorita y bueno estos fueron los resultados lo que hice fue nada más limpiarla todo pues le quité todo el polvo que tenía que la verdad era demasiado y como podemos ahí le agregué ese como abaniquito estos dos también para que ventile mejore la tarjeta de video no es una gran tarjeta de video ni nada las especificaciones las voy a dejar abajo en la descripción por si quieren ir por si quieren ir a ver bueno también aquí le agregué un ventilador hacia arriba y un ventilador hacia abajo uno nada más prende los dos leds los otros dos ya se fundieron y el otro es normal no tiene leds tengo dos frontales aquí enfrente bueno en total tengo seis abanicos bueno en realidad serían siete contando con lo de la fuente de poder y bueno podemos ver ahí un poco lo que andré haciendo mi case la verdad es que me gustó como quedó no fueron grandes modificaciones porque literalmente ya estaba así pero bueno eso fue todo y ahora vamos a verla como se ve con la luz apagada y más o menos así vendría luciendo mi computadora se ve bastante bien y pues como digo no es una gran pc gamer pero pues me sirve para grabar mis gameplays y la verdad es que me costó bastante lo suyo poder conseguirla es un dinero que se debe inviarte pero bueno al final de todo pues me gustó mucho y espero ustedes también ya saben dejar su like adiós